La frontera entre Estados Unidos y México cerrará para todos los viajes no esenciales. Esto en el marco de la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus, anunciaron autoridades estadounidenses en Washington. La medida se suma a la prohibición de viajes no esenciales decidida entre Estados Unidos y Canadá, que entrará en vigor este viernes por la noche y durará 30 días. El cierre no afectará al comercio legal, precisó el secretario de Seguridad Nacional, y afirmó que las actividades comerciales esenciales no se verán afectadas ni en la frontera mexicana ni en la canadiense.